Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Arana, escritor y coach sentimental. En el video de hoy les tengo un tema que está calientísimo y que quema. Salir con hombres mayores o menores. Si quieres saber sobre esto, quédate en este video hasta el final. Hace rato que me venían pidiendo que hablemos o que analicemos este tema. Salir con hombres mayores o menores. Bueno, antes que comencemos quiero hacer una recomendación. Lo que les voy a explicar es un análisis lógico, no es una regla. Así que no podemos decir que todos los casos son iguales. Pero le aseguro que en la mayoría de las situaciones pasará lo siguiente. Hablaremos de cuatro aspectos. La parte física, la parte sentimental, la parte económica y la parte sexual. Entonces, si usted sale con un hombre menor y tenemos que comparar el hombre joven con el mayor. Indudablemente, el hombre joven se va a ver mucho mejor. Su apariencia será más conservada. El joven, entonces, es mucho más atractivo con un hombre mayor. Punto para los jóvenes. La parte sentimental, emocional. Lamentablemente, aquí los hombres nos aplazamos porque tardamos años de años en madurar. Así que no es lo mismo un hombre de 20 años que uno de 30, que uno de 40, que uno de 50 o que uno de 60. En este caso, le aconsejo que salga con alguien mayor que usted para que pueda contrarrestar la diferencia en su inmadurez de esta persona o de este hombre. La parte económica. Un hombre joven quizás está comenzando a trabajar, ha comenzado sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas. Mientras que un hombre mayor tiene que haber llegado a algún punto de estabilidad económica. Puede tener empresas, negocios, pero tiene una mejor situación económica en la mayoría de los casos. Así que un punto para los mayores. La parte sexual. Si comparamos un hombre joven con un hombre mayor, sería como decir cantidad versus calidad. Le aseguro que el hombre joven le va a otorgar muchas noches de pasión. Es un hombre totalmente ardiente porque está en su plena juventud. Mientras que el hombre mayor quizás no sea tan ardiente, pero sí debe tener mucha más experiencia. Juraría que el hombre mayor le va a dar mucho más placer que el joven. Punto para los mayores. Si después de este análisis usted ya se ha decidido por qué tipo de hombre quiere, si uno mayor o uno menor. Analicemos algo más. ¿Qué es lo que quieren los hombres? Que esto es lo más importante. Un hombre joven saliendo con una mujer mayor no es muy común. A este hombre joven le puede gustar mucho su pareja. No importa la diferencia de edades. Le puede gustar su pareja sexualmente, como es, como lo trata todo. Pero hay algo que la mayoría de los hombres tienen y es una característica. Somos visuales, sexuales. Nos gusta mucho el aspecto y la parte física de las personas. Y si usted es mayor que su pareja, llegará a un punto donde estas diferencias se notarán demasiado. Y lamentablemente a la larga, este hombre joven o este hombre menor es muy probable que se vaya con una mujer más joven. Sobre la parte económica, si usted está saliendo con un hombre menor que usted, quizás usted tiene una mejor situación económica. Y a usted no le importa el dinero, quiere ayudar a su pareja, quiere ayudar a este hombre que tanto le gusta. Pero ¿sabe qué? Eso va a ser muy perjudicial. Porque este hombre se va a sentir menos. Usted va a dañar su ego de esta persona. Y probablemente a la larga, él se siente incómodo y termine dejándole porque siente que usted es más que él. ¿Me entiendes? En la parte sentimental, increíble, pero las mujeres maduran muy rápido. Es más, como siempre digo, la mujer es una esponja que se adapta y chupa toda la información de su pareja. Una mujer de 20 años puede tener una pareja de 30, 40, 50, 60 y siempre se va a comportar y se va a adaptar a la situación. Mientras que un hombre no, como les decía, los 20, 30, 40 son muy distintos. Si usted es una mujer de 40 años y está saliendo con un hombre de 30 años, es una gran diferencia. Si usted es una mujer que tiene 30 años y está saliendo con un hombre de 30 años también, aunque no sea menor, este tipo es súper inmaduro al lado de usted. Le aseguro que estas diferencias son demasiado obvias por la inmadurez de los hombres. Tardamos años en madurar. Así que si usted quiere una relación estable y a largo plazo, le aconsejo que salga con un hombre mayor. Le va a dar estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad sexual y posiblemente sea un compañero de vida. Ahora, si usted quiere sexo alocado y pasarla bien y sentirse joven, sale con hombres jóvenes, pero no son relaciones a largo plazo y no tienen mucho futuro. Les vuelvo a decir, lo que acabo de hablar solamente es un análisis lógico de lo que pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad y cómo son la mayoría de los hombres. Usted puede probar y es libre de hacer lo que quiera con su vida y de salir con quien quiera. Si le gustó este consejo, no se olvide de darle un like, dejar su comentario y suscribirse al canal para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en unos días. Gracias. 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 Gracias.